Bueno este invierno ya tu sabes yendo para mi casa saliendo del estudio ahora mismo que estaba viendo a la cabrona de Andro en la feria fui para el estudio grabé un dos voces allí y ahora estoy yendo para mi casa a dormir tu sabes esta es mi pagina en MySpace y me estoy viendo donde a veces le dé la gana como quiera no me importa un carajo canté cabrones